¡Quítate! No, Consolín A ver, Consolín, yo no me acuerdo Tú no vas a sentado No, no me vas a sentar ¿Y tú qué quieres? Que me dejes pasar, mano No soy mano ¡Mana! Se oye bien, aquí está mano Bueno, a ver, cuéntanos, Consolín ¿Qué te cuento y no sé? Ah, sí, hoy tenemos otra sección de juegos que se cargó el payaso Y no me llamo Consolín ¿A qué? Me llamo el payaso de Rodero ¿Te llamas Consolín? La edad, amigos, miren Estoy viendo cuál es el juego que cargó el payaso, Guadalupe Fíjate, Guadalupe En 1993, 92, 91 Se hicieron una serie de películas ¿Sí? Esas dichas películas Pues fueron como la de The Spawn y así Eran como de, vamos a decir, como de superhéroes Pero olvídate de los del Marvel o el DC y esas cosas ¿Thones? Pues eran como más, más, más underground Más de Togman Farley y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el de Spawn Y también uno que se llamaba La Sombra Guadalupe The Shadow The Shadow era una película con un presupuesto medianón Pero, a ver, The Shadow es un superhéroe que hace cuenta que es como el Batman Pero en los años 30, o sea, ambientado en los años 30 Era La Sombra No, esa suerte Entonces, Guadalupe Pues resulta que iban a sacar la película, Guadalupe Y también iban a sacar, pues, el videojuego y que el álbum de estampas y que la mamá y media ¿Verdad? Y que creibas Que cuando empezaron a desarrollar la película Empezaron a desarrollar también Bueno, a filmar la película y empezaron a desarrollar el videojuego El videojuego a hacer un videojuego como casi todas las cosas que había en aquel entonces Ajá Y entonces sale la película y el juego todavía no estaba listo Y así como que, oye, pues tiene que salir el juego con la película Porque si no, ¿qué pasa, Guadalupe? Todo sale raro Se va al high, Guadalupe Y la vida es rara Eso no tiene sentido ¿A que sí? No, pero si no lo sacas al mismo tiempo, pues no vas a vender uno ni vas a vender el otro Entonces Ocean, que fue quien lo desarrolló y lo produjo, estaba bien apurado Así de, ay, no, ay, no, el juego, el juego Rara ¿Qué me copias? Entonces, Guadalupe, ¿qué crees que pasó? Que sale la película y yo la vi en carteleras, Guadalupe Era un niño Y no pude verla porque estaba niño ¿Por qué niño? Porque niño, pero yo sí quería que mis papás me llevaran a ver Shadow Me acuerdo hasta los trailers y así ¿Y qué creías? Que la película fue un fracaso en las traquillas Fracaso rotundo Estaba chafa la película Fíjate que no la he visto Bueno, a estas alturas yo no la he visto Pero el problema, Guadalupe Ay, perdón Me está cambiando la voz Ok Es que llega una descierta edad que ya no aguantas la carraspera Fíjate, Guadalupe Que el problema no fue si la película era buena o era mala El problema fue que fue un superhéroe incomprendido La sombra O sea, ¿cómo me vas a presentar una película de un sujetillo que parece el Batman Pero ambientada en los años 30 como que no cuadra el asunto, ¿no? Tomando en cuenta que ya habíamos visto una película como Dick 3 Si te acuerdas la del Batman del 89 que se baja así con los sonitos ¿Te acuerdas? Sí Que parece que trae unas cilas y le hace ¡Ay, Batman! ¿Te acuerdas? Sí Bueno, no le puedes competir a esa calidad, Guadalupe, el timburton Se atoró el Batman Sale y el mami le desatora los ganchos Sí Ay, Batman No le puedes competir con deshado Y entonces, Guadalupe Pues que suspenden el lanzamiento del juego Acá lo tenemos Ya se atoró, Guadalupe Ay, Dios A ver, este Canta una canción Consolines, un payaso que vive en nuestra consola Ah, ya lo saqué Muy bien Aquí está el juego, Guadalupe De Ocean The Shadow Y te lo cargaste Que me lo cargo, Guadalupe Porque entonces resulta que cuando sale este videojuego Más bien Había tenido retrasos Habíamos dicho Y entonces al tener retrasos Este cabello es mío Del payaso Da igual Comiendo Da lo mismo Voy a comer Ay, güero Ay, güero Dije, güero, YouTube Entonces, este Como había tenido retrasos Pues se salvó de no salir Entonces Ocean ya vio que el fracaso De la vida con La película Y qué crees que dijo No, ni manga Que ya no sale Y el juego estaba prácticamente terminado O sea Si hoy van por The Shadow Que es este Es un Miramod Vamos a abrirlo Para que vean que sí existe Este, dejaré aquí el pellejo Si hoy van por The Shadow Van a encontrar un juego prácticamente terminado Así lo pueden encontrar En 1995, Guadalupe Un grupo que se hace llamar Un grupo de hackers Que se hace llamar F-U-C-K Y que no voy a decir completo Ok, 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 ok Lo filtró Agarró el prototipo más desarrollado Y lo filtró Entonces está jugable Desde 1995 Pero entonces un grupo de personajillos Terminó el videojuego De manera Independiente Pues sí, no oficial, ¿verdad? Ajá Y ya se trago esta No sale del otro No sale del otro Ahí está Ahí está De Shadow Una portada que está re fea Pero bueno Entonces resulta que este juego ya tiene Tiene 10 tipos de enemigos Tiene sus niveles Y te voy a decir una confesión, Guadalupe ¿Qué? Por más que este juego está inacabado No lo puedes jugar hasta el final Porque en determinado momento Se empieza a glitchar Ya cuando vas llegando al final Está bueno, Guadalupe Fíjate, Guadalupe Vamos a... Digo, aquí lo alcancen a ver Tiene dos barras de energía, Guadalupe ¿Como Street Fighter? No, Guadalupe ¿Cómo qué? Ningún juego Volvió a desarrollar eso Ah Dos Esta Es la barra de energía De tu sangre Como de Street Fighter Eso sí Y esta otra Es la barra de energía Del superpoder Que tú podías ocupar Era muy divertida Es muy divertida la mecánica, Guadalupe Porque, por ejemplo La barra de energía de tu personaje Que es la sangre Pues no se rellena Menos que comas pollo O así Lo que más Pero la barra de energía De tus superpoderes Sí se va rellenando Me explico Conforme pase el tiempo Entonces, por ejemplo Tú jugabas con The Shadow Y tenías Creo que son tres poderes distintos Tú puedes ir rotando el poder Según las condiciones del juego Entonces dices Aquí voy a ocupar el poder uno Y cuando me lo gaste todo Allá voy por el poder dos Y allá voy por el poder tres Mientras uso el poder tres El poder uno se está recuperando Y así sucesivamente Esa mecánica es bastante interesante, Guadalupe Ningún otro videojuego que yo conozca Lo acopló en la época O posteriores Entonces Este jueguito Lo cargó el payaso En el año de 1993 Lo conocimos en emuladores En 1995 Y por ahí del año 2000 y feria Se le ocurrió a alguien Terminar el videojuego Y ya poder jugarlo Gracias a alguien No más Aviso Tamales Tamales Dije Tamales Me voy a ahogar acá No más aviso que Por ahí de los últimos niveles Empiezan a glitchar Salen los malos Y se hacen así como Así como raros Les dio la de chiripiorca Así hace cuenta Pues se ve feo Pero se puede acabar Eso si el final no tiene Está bien feo ¿Quieres ver gameplay? Bueno Tamales Tamales Digo Tamales Pues vamos a ver gameplay Ahorita que termine Pero este Este es otro juego Un release Así como el que ya habíamos Hablado del Batman De Shadow Que es como el Batman De los 30 Que tampoco fue lanzado Pero está disponible Y se puede conseguir En versión física Como esta Para jugar en tu Super Nintendo Y ser feliz Jugando un juego Que pues no tiene final Pero Créanme Créanme Como cuando les digo Si la película era mala Porque posiblemente lo sea Porque no la he visto El juego El juego era rescatable No voy a decir Que era el mejor juego De la época ¿Y hay Hay otras Situaciones así Donde El juego Supera la película? Es una gran pregunta Yo creo que No Pero Pero eso Lo veremos Más adelante Por lo pronto Ya llevamos dos juegos Que se cargó el payaso Y podrías hacer uno Que De películas Que se cargó el payaso Y los videojuegos Se salvaron Esa no me la sé Fíjate Pero vamos a intentarlo Ok Vamos a intentarlo Ya llevamos dos juegos Que se cargó el payaso O sea yo Gracias Consolín Nos vemos Adiós Ah no Espérate Van a ver gameplay ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!